¿Qué pasa con el nuevo predio ferial de Moreno? Con la feria de las flores, la feria vieja, se venía trabajando ya desde hace muchos meses para poder resolverlos y culminó esta semana y fue una decisión nuestra abrir inmediatamente porque no queríamos que se pierda un fin de semana de trabajo. Estuve recorriendo todos los pasillos y la gente está muy contenta, cualquiera puede venir a verlo, están muy contentos con el espacio, con todas las nuevas condiciones y derechos que pueden gozar acá, así que la verdad que creo que es un éxito. Daniela, contanos cuántos de los feriantes de las flores vinieron a instalarse o por lo menos tienen registro que están hoy acá. Son 420 porque nosotros priorizamos, porque era una relocalización, sabemos que hay muchos otros trabajadores que también están trabajando en feria y en economía popular y vamos a seguir, este es el primer proyecto de predio ferial, pero esto es una política que tenemos para la economía popular. Ir organizando estrategias de comercialización, que es el eslabón siempre más débil de ese sector, para bueno, promocionarlo y potenciarlo porque es fundamental para el desarrollo de la economía local. Dayana, todavía no llegamos al mediodía, va tomando color. Digo, con el transcurso de las semanas, calculan ustedes que se va a hacer un punto de referencia? Vamos a trabajar para eso, con diferentes estrategias, con mucho acompañamiento del Estado, con propuestas culturales. Yo creo que, como vos decís, va tomando color, va a venir cada vez más gente. Obviamente es el primer día y también yo creo que algunos vecinos pueden estar dudosos o condicionados por todo el conflicto de la semana, porque también, bueno, los grupos que regenteaban el anterior predio se ocuparon de generar incertidumbre, amenazas, pero bueno, yo creo que el trabajo le gana a todo. Y lo que hay acá es muchas ganas de trabajar, así que quiero invitar a todos los morenenses, las morenenses, a que vengan porque van a encontrar productos muy buenos, van a encontrar precios accesibles y van a encontrar un buen paseo para la familia. ¿Cómo se maneja el tema de los puestos? Digo, hoy X persona está ocupando el puesto que está detrás tuyo. La semana que viene, ¿va a ocupar el mismo puesto? ¿Cuál es la idea? Sí, los puestos son fijos. También cada trabajador de acá adquiere un certificado del INDEL, digamos que formaliza su situación. Esa es la idea. Va a continuar de esta manera. Los únicos cambios que pueden haber son algunas cosas que fuimos charlando con los feriantes, que tiene que ver con la comercialización, por ejemplo, con que no se compita en el mismo producto cercanamente. Bueno, algunas cuestiones de distribución, pero los puestos son fijos y bueno, la idea, como te decía, es que estén por rubro. Así que bueno, la gente también está aportando a esas estrategias, así que bueno, va a funcionar. ¿Pagan Canon? Por ahora no. El primer mes, digamos, es un mes de gracia porque necesitamos instalar la feria y que bueno, aumenten los ingresos. Y obviamente después, como este espacio se va institucionalizando, como te dije, reciben un certificado, una credencial, reciben un puesto fijo. Obviamente van a entrar en el circuito del resto de las ferias que administra el INDEL, que sí tienen que ver con un Canon, que la verdad es muy accesible, es bajo. ¿Cuánto va a funcionar? El mínimo es de 250 pesos, máximo debe llegar a 400 y depende la asignación de eso según las características de la feria, ¿no? Entonces bueno, eso recién va a empezar el mes que viene. Seguramente lo vamos a evaluar porque bueno, la idea es levantar la feria en primer lugar, ¿no? En una nota anterior que te hicimos, hablaste sobre mercadería de origen dudoso. ¿Ustedes controlan justamente el origen de la mercadería que se está vendiendo en este lugar? Sí, eso fue uno de los filtros imprescindibles porque la idea no era relocalizar con los mismos criterios, sino poner criterios dentro de la normativa y los requisitos que implican, bueno, un trabajo digno, sin delito. Así que bueno, eso lo estamos trabajando. En algunas cuestiones también va a ser un proceso. Tal vez hay personas, por ejemplo, en insumos de gastronomía que hoy está con insumos y va a pasar a producir. La idea es hacer ese tipo de acompañamientos porque obviamente un producto, bueno, justamente tuvo una producción, tiene otro valor que un insumo directo que tal vez compite con grandes mercados, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando para poner cada rubro a punto. Dayana, con respecto al tema de la incorporación de nuevos feriantes, te pregunto porque cuando empezamos a dar difusión de que se estaba por inaugurar, nos empezaron a consultar, bueno, yo quiero participar, yo quiero... Si son 420, tienen cubiertos los 420, no hay manera de que ingrese nadie. Mira, hoy yo lo estuve charlando mucho con los feriantes porque obviamente era una preocupación. En principio, la feria va a funcionar el fin de semana. Estamos viendo algunas estrategias para poder impulsarlo en la semana que tiene que ver con ofrecer algunas otras cosas para que los vecinos quieran venir, ¿no? Esta es una feria que, por ejemplo, no tiene un mercado popular en temas de alimentos, ¿no? Con productores, que haya verdulería, que haya carne a precio accesible. Eso puede ser una buena estrategia para poder impulsar en la semana la compra también. Hay muchos morenenses que se van hasta el centro, hasta Plaza San Martín para comprar y tal vez acá puedan tener algunos de esos puntos. También creo que esto tiene que ser acompañado de actividades, probablemente haya diferentes recepciones a las secretarías del municipio para que atiendan acá. Y bueno, creo que con esa estrategia vamos a poder impulsar también otros días de comercialización y a través de la expansión de eso vamos a poder generar turnos, probablemente dos grupos, para que la venta sea de tres veces por semana cada uno. Esto que te estoy diciendo es algo que utilizamos en otras ferias. Funciona. No es algo nuevo que vamos a hacer acá. En la Feria San Martín, de hecho, nos manejamos de esa manera. En todo lo que es ferias de artesanos nos manejamos de esa manera. Y también tiene que ver con que algunas personas de acá tienen otras actividades. Entonces tampoco pueden cubrir de la semana entera. Así que creo que va a ser un proceso organizarlo, pero de esa manera terminaríamos teniendo 940 puestos. Por lo tanto, aquel que esté interesado, que se dirija al INDEL para inscribirse. Exactamente. Que se dirija al INDEL para inscribirse, porque también, además de esta propuesta de expandir los días de esta feria, hay otros espacios de comercialización que nosotros administramos y en los cuales pueden ser incorporados totalmente, porque nosotros queremos garantizar el trabajo y no vamos a dejar de dar respuesta. Tienen estacionamiento. ¿Existe la posibilidad que, si la demanda crece, esta feria se amplíe hacia el estacionamiento? Sí, por supuesto, porque el estacionamiento también lo podemos organizar de otra manera totalmente. Así que sí, también está en nuestra perspectiva poder seguirnos expandiendo. Y la última pregunta. Justamente este predio, el 6 de noviembre del 2019, había sido tomado al igual que justamente el que se encuentra enfrente. Bueno, este fue ya reutilizado, más allá de que se hablaba de distintas actividades que se podían llegar a realizar acá. El otro enfrente es privado. Digo, sigue en la misma situación que histórico. Que casi que es una zanahoria para que se tome ese predio. ¿Hay conversaciones como para replicar esto? Si es que es un éxito, ¿se puede realizar a qué lado? Sí, mirá, hay diálogo con el privado. Por supuesto que le planteamos la urgencia de tomar cartas en el asunto, como vos decís. Y bueno, estamos, digamos, esperando en ese sentido una respuesta. Y también hemos planteado nuestra necesidad y nuestra propuesta de que si no va a ser utilizado por el privado, la realidad es que nosotros podemos darle uso, puede ser muy productivo para la zona. Y sobre todo nuestro planteo es no tener espacios libres que puedan generar situaciones peligrosas. Entonces, bueno, estamos en ese diálogo y esperamos resolverlo pronto.